Hola, mi nombre es Erney Vargas y soy de Costa Rica. Nací en Pérez Celedón en 1992 y actualmente me encuentro realizando mis estudios de posgrado en Madrid, en la Escuela de Música Reina Sofía. Erney nació en septiembre de 1992. Comenzó sus estudios musicales en 2006 en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón y posteriormente accedió al Instituto Nacional de la Música en el 2010, donde permaneció hasta el 2015. Asistió a las lecciones magistrales de Benz Bogangi, George Sakakenni, Sabine Grofeyner y Mauricio Páez, Claude Stunemann y Dag Hensen. Desde 2016 estudia en la Escuela de Música Reina Sofía en España, en la Cátedra de Fagot, bajo la tutela del profesor Gustavo Núñez. Fue el ganador del concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. También recibió de parte de la Reina Sofía el diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra en el curso académico 2016-2017. Quería compartir con ustedes que para el curso 2016-2017 he tenido el honor de recibir de las manos de la Reina Sofía y el premio al alumno más sobresaliente de la Cátedra de Fagot. Y esto es un gran honor para mí, de verdad que es un premio a mucho esfuerzo y dedicación a la música. Y bueno, quería agradecer especialmente a la Escuela de Música Sinfónica de Percedón porque ahí fue en donde yo empecé. Ellos me dieron la oportunidad para empezar a tocar el Fagot, que es el instrumento que actualmente toco y en lo que me desempeño profesionalmente. Ese joven también formó parte de la Filarmónica Juvenil Latinoamericana, la Joven Orquesta y Coro de Centroamérica y la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe. Asimismo, Fagotista de la Sinfónica Juvenil y de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica entre el 2010 y el 2015. Participó en la Orquesta de la Academia Internacional del Teatro del Lago en Chile. También estuvo en un festival en Estados Unidos, así como en el Festival de Música de Santander en España. Y fue miembro de los quintetos Matices de Madera y Maderurgia y con él participó en una gira por México en el 2014. Invito a toda la comunidad de Percedón a que apoye los proyectos culturales que se están dando en nuestro cantón. De verdad que cuando yo entré ahí, pues no pensé que fuera a llegar hasta acá. Y es muy bonito saber que existen programas y gente que está trabajando constantemente para el desarrollo de los jóvenes y de la cultura en nuestro cantón. Yo sé que como peseteños que somos, sentimos gran amor por nuestro cantón, por nuestro pueblo. Y es por esto que les invito a apoyar a todos los artistas nacionales, claro, y por supuesto de los que se están desarrollando actualmente en Percedón y en la zona sur. Este joven generaliño está cumpliendo sus sueños y espera convertirse en un gran músico.